Estoy llegando ya, quiero que vean el señor, pone el sol allá, arriba, porque el señor os envió un mensaje, ya, 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 ya. Le pongo la canción de Oscar de León, esa que publica ahora, y la canción dice, te lo voy a regalar, un carrito de paseo, y en ese momento venía la unidad de la policía del hospital, y se ubicó acá, y no cambió la luz a verde y pasó, porque yo quería sacar el video, pero no, no resultó. Y la canción de Oscar de León habla de, te voy a regalar un carrito de paseo, ya les publiqué el video. Estos son los vehículos. son último modelo nuevos tendrán dos meses de circulación son como seis, algo así más creo porque hay grandes y autos hay como una van menos van no se puede ver más pero eso fue lo que pasó yo les digo que conozcan al señor porque el señor es agradable conversar con el señor no sé cómo explicar uno no se aburre yo no me aburro en el cuarto, estoy ahí todo el día el señor está ahí yo lo escucho me hace pasar momentos amenos, divertidos como en este momento en este momento yo estaba saliendo y escucho la música recién lo pongo recién lo pongo música y escucho la canción pues te la voy a regalar un carrito de paseo pues es un carrito de paseo ¿no? porque es un carrito de la policía que circula solamente por acá da vueltas y vueltas y no hace nada más es un carrito de paseo ¿no? y eso es lo que pasó en el momento pero no lo pude grabar pero bueno voy a almorzar a pasar mi comida voy para allá voy a ir al parque bueno voy a pasar porque si no me gana la hora son 11.45 más creo ya ya son las 12 tengo que pasar tengo 10 minutos para comer yo soy como militar pero les comunico ya me sigo me sigur